Bienvenidos a la noticia de octubre HND. Atentos a las noticias más impactantes de octubre. Comenzamos. El ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, en actos de ocultamiento con el fin de impedir la persecución de sus bienes, de los cuales figuraban como titulares, cuestionándose la aceptación en pagos que la institución financiera realizó. Pero el expediente 248-2022 del Ministerio Público destapó revelaciones que comprometen aún más a la banca infame. Juan Orlando Hernández, el expresidente, y su esposa, Ana García Carías, tejieron una compleja red de sociedades mercantiles para adquirir propiedades a nivel nacional, las cuales luego fueron utilizadas para la obtención de créditos hipotecarios millonarios. El informe judicial indica que los préstamos obtenidos por los Hernández García en Ficosa y otros bancos fueron tramitados en el periodo de tiempo en el cual el señor Juan Orlando Hernández ya se encontraba vinculado a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, existiendo elementos no sólo para cuestionar el origen de los fondos con los que se adquirieron los inmuebles, sino también el origen de los fondos con los cuales se pagaron las cuotas de los préstamos millonarios otorgados. El documento también indica que luego de la captura de Juan Orlando Hernández, su esposa traspasó varias propiedades a Ficosa en actos de ocultamiento, con el fin de impedir la persecución de los bienes, cuestionándose la aceptación en pago que la institución financiera realizó. Por haber aceptado realizar esa transacción, el Ministerio Público señaló a Banco Ficosa de contravenir las obligaciones de la debida diligencia que impone la Ley Especial contra el Lavado de Activos. El Juzgado de Privación de Dominio de la Corte Suprema de Justicia ha dado prórrogas a la incautación de bienes de origen ilícitos, los cuales están ubicados en varios departamentos del país hondureño, así como sociedades mercantiles, vehículos y más de 80 productos financieros que son propiedades de la familia Hernández Alvarado. El Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito de la Corte Suprema de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la celebración de la audiencia de prórroga de los titulares de derecho del expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández. La prórroga es de 12 meses en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio, acusado de traficar 500 miligramos de cocaína del 2004 al 2022. Al igual que su hermano, ambos guardan prisión, mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar. Ficocha ha sido uno de los principales beneficiarios de la ola de privatizaciones que ha vivido el país durante el mandato de Juan Orlando Hernández, reelecto en 2018 entre alegaciones de fraude electoral. Se trata del distinguido Banco Ficocha, un lugar donde los personajes siniestros se han sentido como en casa y donde sus planes perversos encontraron las condiciones propicias para prosperar. Detrás de las sombras de Ficocha, se esconde su dueño, el enigmático Camilo Atala. Su cercanía con la cúpula política, corrompida hasta los cimientos, le proporcionó una posición de privilegio. Durante muchos años, mientras los líderes inescrupulosos gobernaban el país, Ficocha cosechó los frutos de su cooperación. Ventajosas alianzas público-privadas, así como la creación de leyes para su provecho y la adjudicación de jugosos fideicomisos para administrar dineros públicos, fueron sólo algunos de los beneficios obtenidos por Banco Ficocha. Durante mucho tiempo, los fideicomisos, verdaderas arañas de dinero, fueron utilizados para tejer una maraña de desvíos y malversaciones que dejaron al país en la miseria mientras ellos prosperaban. Honduras sigue siendo el punto de encuentro desde hace muchos años para narcotraficantes, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández produjo este enlace con carteles de la droga, políticos corruptos y extremados vínculos criminales, los cuales tenían autorización del mismo HOP, donde han participado en traslado de drogas, lavado de dinero y otros delitos graves. Se sabe que el exmandatario está esperando una sentencia en los Estados Unidos, la cual puede ser de una cadena perpetua, ya que ha sido señalado como máximo pilar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.